PODCASTERÍA CURSAME es un proyecto que nos da mucho de qué hablar porque es un emprendimiento social. Este concepto de emprendimiento social, les cuento rápido, es un concepto que se ha venido acuñando en los últimos años de empresas que además de tener un fin de lucro como una empresa tradicional, tienen un fin de generar impacto social. En los últimos 4 o 5 años ha habido cada vez más emprendedores que optan por sacrificar un poco de su utilidad por este impacto y esta mejora que a la sociedad. CURSAME es justo uno de los proyectos pioneros de ese sector en México y es un proyecto bien interesante, es una red social para escuelas públicas en las que todos los usuarios de este sistema, alumnos, maestros, padres de familia y directivos pueden interactuar para así mejorar la calidad de educación. Bueno, bastante interesante este emprendimiento. En realidad, Juan, yo no los conocía, no sé en realidad prácticamente nada de ellos, pero ¿qué te parece si vamos a escucharlos para también todas las personas que no los conocen sepan de qué va y qué trata CURSAME? Así es, primero vamos a escuchar de Ignacio, uno de los socios fundadores, que nos cuente qué es CURSAME e inmediatamente después viene Alfredo, otro de los socios, que nos va a contar cómo funciona la plataforma. La podcastería Hola, mucho gusto, soy Ignacio Torres, uno de los socios fundadores de CURSAME. Hola, soy Alfredo Reyes, soy también socio fundador de CURSAME. CURSAME es un proyecto que iniciamos hace un par de años, lo consideramos que es un proyecto social basado en dos objetivos, reducir la brecha digital y mejorar la calidad educativa. ¿Cómo hacemos esto? Tal vez una plataforma en línea que conecta a profesores, maestros, alumnos, directivos e incluso instituciones a través de una red social privada y permite que interactúen, tengan formación, compartan contenido, hablen entre ellos y posiblemente fomenten el desarrollo y la calidad del aprendizaje. Más allá de ser una red social, que nos cuenten Ignacio y Alfredo el impacto que genera CURSAME y lo que están buscando al crear esta plataforma. Un alumno lo que necesita es estar conectado todo el tiempo con su institución y con sus profesores dentro de la institución. Y un profesor necesita tener a la mano a todos sus alumnos para mantener esa comunicación 24-7. Entonces nosotros les damos las herramientas necesarias para que puedan mantener esa comunicación, poderse mantener al día administrando sus actividades, tareas, creando cuestionarios. También pueden comentar, interactuar, todo ese esquema de la red social más un manejador de contenido bastante poderoso con el cual pueden interactuar completamente entre ellos. CURSAME es una plataforma que aporta información en el momento real para que el gobierno tome decisiones que mejoren el sistema educativo. ¿Por qué no nos cuentan un poquito de cómo se han relacionado y el beneficio que le dan al gobierno? El gobierno, al ver una plataforma que realmente responde a las necesidades de la sociedad y de la mayoría del México en el que vivimos, pues se interesa en esto. Se interesa en cómo puede implementar una plataforma que se adecua a sus necesidades y a la de la población. A través del gobierno podemos hacer una alianza donde podemos empezar a medir con indicadores que la plataforma te da y que el gobierno nos ayuda. Cómo están aprendiendo, cómo califican, cómo hacen los exámenes, qué tanto usan la tecnología. De esta manera, a través del curso me puedes dar estadísticas muy claras de cómo aprendía un alumno antes, cómo usaba la tecnología antes, cómo un maestro sacaba contenido, cómo un maestro daba las clases. Y podemos empezar a medir cómo mejoran en la calidad del aprendizaje. Todo esto a través de nuestro reporteo y todo esto a través de tener una alianza clara y transparente con el gobierno que nos permite acceso a los directivos y a las instituciones. De esta manera se hace un match donde podemos ver cómo operaban antes en materia digital, en materia de institución y en materia educativa y cómo operan después de Cursame. Evidentemente, la plataforma tiene la capacidad de adaptarse. Tenemos doctores en educación en el equipo, tenemos diseñadores, tenemos mercadólogos que permiten analizar toda esta información y pues ir transformando y adaptando las herramientas que ofrecemos para que finalmente el impacto positivo dentro de la ciudad sí se vea reflejado en que mejoran la calidad educativa y mejoran el acceso al uso de tecnología. Cuando hablamos de una plataforma y de un emprendimiento que se mezcla con el sistema educativo público de nuestro país, pues obviamente podemos pensar en algunos obstáculos y algunas barreras, incluso rechazo que puede haber de parte de los mismos usuarios. Antes de entrevistarlos, me venía la idea mucho del conflicto que podrían tener con los maestros, que todos tenemos este, pues podría llamarlo incluso prejuicio o concepto de que son conflictivos. Sin embargo, es bien interesante que Alfredo nos cuenta la realidad de cómo muchos maestros se han interesado y no solamente eso, sino que se han vuelto incluso evangelizadores de la red social por el simple hecho de que mejora la calidad de la educación para los alumnos. ¿Por qué no escuchamos que Alfredo nos cuente estas anécdotas del impacto que ha tenido la plataforma? Sí, definitivamente. De hecho, hay un equipo en la oficina llamado Operaciones que únicamente está especializado en este tema. Incluso yo la mayoría de evangelización. O sea, estas personas van directamente a la escuela, dan una charla casi casi motivacional, en principio para explicar cómo aprovechar la tecnología, qué beneficios hay, cómo se vincula con la educación. Es un grado muy básico el que hacen en primer acercamiento, porque evidentemente hay un desconocimiento, o un rechazo, o simplemente un tema de no querer vincularse porque, por lo típico, estereotipos de creen que se les va a quitar el trabajo, porque todo va a ser digital, creen que es más complicado, o no le ven el valor. Entonces, es un proyecto, te digo, muy complejo que va desde charlas motivacionales, talleres, conferencias, reuniones uno a uno con el directivo, capacitación hacia todos los maestros. Nuevamente es un diferenciador que tiene Cursame y nuevamente va ligado a lo que te comentaba de todo el estudio y todos los procesos que se hicieron para entender cómo era la realidad en el México de hoy en día. Esto va ligado a que el equipo se especialice en estas cosas y ha ido paso a paso entendiendo cuál es el proceso de funcionamiento de los maestros, cómo se les tiene que llegar, material gráfico que se les tiene que dar incluso, infografías, cartas, diplomas, todo este tipo de cosas. Hay un equipo especializado 100% en únicamente establecer esta vinculación para reducir esos, digamos, conflictos o barreras que puede haber con el maestro directivo o alumno. Muy interesante hasta ahora todo lo que nos está platicando Nacho. Sin embargo, escuchemos un poco más acerca de los alcances que han generado en estos tiempos y que viene de nuevo para Cursa.me. Es importante decir que tenemos alianzas con varios estados de la república, que en este caso son Veracruz, Estado de México, Morelos, Ciudad de México y estamos trabajando en unos nuevos. A través de ellos entramos en lo que llaman subsistemas, que es básicamente un grupo de escuelas o una categoría de escuelas. Tenemos un poco más de 100.000 usuarios hoy en día, que parece poco, pero que estamos cerca y con datos públicos de ser la plataforma de impacto social que agrupa usuarios más grande de todo México. Es decir, hay muchas otras iniciativas que pueden ser como incubadoras, aceleradoras, otras plataformas que tienen bastantes usuarios, pero estamos a punto de convertirlos en la número uno en número de usuarios dentro de la misma plataforma con un impacto social. Creo que habla mucho de la plataforma. Tenemos proyectos paralelos con, por ejemplo, con la Secretaría de Educación Pública, que es un proyecto muy importante para nosotros. Ellos están desarrollando una cosa llamada la red de emprendedores, que es básicamente esta red nacional que busca plantar la semilla de emprendedores en los alumnos de escuela superior y de que de algún modo despertarles el chip de volverse emprendedores. Evidentemente, es una iniciativa que va a tener que hacerse otro tipo de contenidos y que todos estos van a ir de la mano de Cursame. Es decir, todos los contenidos desarrollados por otros como Ashoka, Angel Ventures, distintas instituciones, van a ir a través de Cursame hacia la capacitación de los chicos. Estamos también en los pilotos nacionales de inclusión digital de las tabletas. Es decir, hay un proyecto a nivel federal que busca llevar tabletas a todos los chicos de México de quinto y sexto de primaria. Parte de la plataforma integral que tiene la tableta instalada es Cursame, para que los niños puedan usar la tableta, puedan aprender, puedan recibir contenidos y las clases. Estamos ahí ligados. Tenemos aliados como HP, por ejemplo, donde somos un producto ya integrado a sus soluciones de educación. Entonces, cada vez que alguna escuela, cada vez que algún tercero, algún cliente les pide como una plataforma adecuada a las necesidades de tecnología, pues estamos ahí vinculados. Entonces, como esto tenemos varios proyectos y productos, estamos creciendo cada vez más. Creo que solo queda seguir para adelante y continuar sumando usuarios, sumando sistemas, sumando estados y poder convertirnos con la plataforma número uno y referente en México. A nosotros, a escuchar la historia y entender cómo ellos han sido los pioneros para dar marcha a este tipo de plataformas, sigamos escuchando también cuáles son los principales retos que han encontrado en el camino. Yo tuve la idea en el año 2010. Comenzamos un proceso de desarrollo inicial, mi socio León Rangel y yo, y se fueron sumando gente para ser founders como Ignacio Torres y otras personas más. En ese momento, no era tan grande como esperamos que sea ahora. Teníamos una perspectiva buena del mercado, pero el mercado no estaba tan preparado como para recibir algo tan poderoso como es la combinación entre un manejador de contenido y una red social. Entonces, comenzamos como un manejador de contenido, agregándole funcionalidades pequeñas de red social, hasta que convertimos una red social con manejo de contenidos. Gracias por ver el video. Eso fue Cúrsame. No es un proyecto de negociación entre sus proyectos y sus productos que están revolucionando la tecnología en Estados Unidos, sino porque hace poco acaba de anunciar que están trabajando en un proyecto de la primera Gigafábrica. Esta Gigafábrica es un esfuerzo de Tesla para manufacturar sus propias baterías de litio. Estas baterías de litio se usan obviamente en los autos eléctricos y se usan también para el almacenaje de energía solar. Ahora, esto es nota, Isra, porque hoy una de las principales barreras que los autos eléctricos tienen para entrar al mercado es el alto costo. Obviamente hoy te sigue siendo más eficiente para tu cartera, digamos, comprar un auto normal que usa gasolina, que contamina, que tiene todas estas cosas negativas, que un eléctrico porque es 30 o 40% más caro. Sin embargo, con la construcción de esta Gigafábrica y poder ellos producir sus propias baterías, el auto de Tesla, que además de ser un auto y un modelo increíble, sería 30% más barato. Esto quiere decir que por primera vez en la historia podríamos tener en el mercado un auto eléctrico que compite no solamente en rendimiento, sino en precio también con los autos normales. Es muy interesante que existan este tipo de emprendimientos y más en el área ambiental, porque lo que hace es tener una vida muchísimo más accesible a la salida de los prejuicios que tenemos acerca de que los vehículos de gasolina jamás van a salir del mercado. Esto rompe todos los esquemas y nos da una nueva ventana al mundo a observarlo de manera totalmente diferente, con una calidad de un medio ambiente muchísimo más puro y con una facilidad de adquisición todavía mucho mejor. Yo estoy muy agradecido que hayas traído este tema a la mesa y esperemos de que esta tecnología no solamente se quede en una parte del mundo, también se expanda a otros países. Obviamente nosotros abogamos por México, pero pues ya veremos en el futuro qué sucede. Síganle la pista a Elon Musk y a Tesla. Él mismo lo dijo, ¿no? Sin esta fábrica no tendríamos otra manera de escalar. Así que es muy probable que este gigaproyecto de 5 mil millones de dólares empiece a hacer ruido y se empiece a llevar a cabo muy pronto. Otro de los proyectos que también está generando mucha escalabilidad desde su nicho son los señores de Machina Wearable Technologies. Tuvimos la conversación con Daniel Fernández de Córdoba, donde nos explica cómo es que él empezó a involucrarse en este proyecto a través de un proyecto de tesis. ¿Tú sabías que esto había sucedido así, Juan? Pues la verdad, Isra, antes de escuchar la entrevista no sabía que Machina había sido un proyecto de tesis. Creo que eso le agrega un valor más interesante. Y te voy a decir que me emociona un poco esta entrevista porque yo, como muchas otras personas, creo que el ser humano siempre hemos estado obsesionados con este tipo de tecnología que podamos usar nosotros como ropa, ¿no? Me vuelo y pienso en el traje de Iron Man o Batman, que siempre traen tecnología a su lado. Obviamente eso es ciencia ficción y eso está un poco volado y lejos. Sin embargo, Machina trae ropa con tecnología distinta, obviamente, pero que ya podemos empezar a usar desde el día de hoy. Sí, una de las ventajas más representativas es que a través de movimientos puedes generar beats, ritmos. Y bueno, para todos los DJs es una gran ventaja porque ya no pueden tener simplemente los movimientos a su disposición para generar música. Y pues también para los ciclistas es una gran ventaja. Pero bueno, bueno, ya no nos enrollemos más en todas las ventajas. Escuchemos a Daniel y que nos explique cómo sucedió lo de la tesis y en realidad que es Machina World of Technologies. La podcastería. Machina nació porque me estaba entrevistando un amigo para su proyecto de tesis. Él quería hacer una marca de ropa para gente, para hackers o para la cultura hacker. Entonces era todo esto de libertad de información, código libre, todas estas ideas. Y me entrevistó, empezamos a platicar y salió la idea más de él y de mi cofundadora, entre ellos dos, de que lo que se necesita es tener una marca que incluya la electrónica para que los hackers puedan jugar con ella, la puedan hacer y deshacer como quieran. Eso sucedió al principio. Después empezamos a pensar, bueno, es que el mercado no es nada más eso. Son los hackers, pero también hay gente que les interesa la cultura digital, músicos, diseñadores, gamers, muchas de esas personas. Y entonces lo que decidimos es si hackers es importante, pero al final tenemos que contemplar toda esta parte, no quiero decir aspiracional, pero por ejemplo, tiene ciertas prendas que representan ciertos valores que todos están en conjunto. Pero igual yo soy diseñador, me gusta mucho todo el movimiento hacker, pero no soy hacker, no me encanta programar, no hago todas esas cosas. Y entonces así fue como decidimos que debe de incluir toda la cultura digital. Bien interesante todo lo que ha generado Machina en los últimos años y también el impacto que se puede encontrar en la sociedad. Como ya mencionábamos, se puede hacer música, pero no sé, yo sigo pensando en que este tipo de tecnología tiene la capacidad para poder generar un impacto muchísimo mayor en todos los sentidos, desde el área de la salud hasta los deportes extremos. Sin embargo, pues todavía tenemos un par de dudas más acerca de Machina. Escuchemos a Daniel para resolverlo. Nos encantaría hacer prendas que fueran estilo un exoesqueleto, es decir, te la pones y te da más fuerza para levantar cajas, para saltar más alto, para hacer todo este tipo de cosas, no? Creo que una cosa que platicaba con nuestros confundadores es que bueno, ahorita los Juegos Olímpicos son el ejemplo más fuerte de lo que puede llegar un humano, no? Y yo lo que le decía a ella es creo que en el futuro los Paralímpicos van a ser mucho más interesantes porque uno es donde puede llegar el cuerpo humano y los Paralímpicos es donde va a llegar la mente humana en desarrollar cosas que sean casi máquinas, no? O sea, casi casi yo pienso que los Paralímpicos van a ser un ejemplo casi de cyborgs, no? O sea, de que alguien va a correr mucho más rápido, pero bueno, porque si mantiene balance y todo eso, pero sus piernas y las piernas que les diseñaron son fuertísimas, no? Se mueven mucho más rápido, son unas máquinas, eso es lo que creo que nosotros vamos a poder integrar hacia las prendas y volverlas mucho más divertidas, pero muy funcionales y el chiste es eso, no? Que al final esos exoesqueletos existen ahorita en el ejército, pero no son prácticas, nadie lo va a usar. Algo que me parece súper interesante de Machina más allá de sus productos es esta cuestión que están pensando de open sourcing, no? Tú desde cualquier lugar del mundo te puedes convertir en diseñador para Machina, no necesitas estar contratado, no necesitas estar trabajando, simplemente tú puedes entrar a su plataforma, bajar la información que ellos dan y pues crear proyectos, empezar a diseñar. Y si es un proyecto comercializable y bueno, ellos le dan canal y obviamente pues te dan a ti tu parte, digamos, no? Entonces Machina se vuelve un proyecto disruptivo no solamente por su producto, sino en la forma en la que están haciendo las cosas. Escuchemos a Daniel para que nos explique por qué Machina es disruptivo y también cuál es su frase. Justo la empresa es disruptiva, creo, porque la industria cuando nosotros entramos no existía o existía, pero muy chiquita. Ahorita ya empieza a crecer más y más, pero esta idea de mezclar ropa y tecnología en una manera que lo que nosotros queremos hacer es que sea funcional y que se vea bien. No, no se hacía mucho, no se hacía para nada. Existía algo de wearables en donde alguien se ponía algo que era horrible, que estaba diseñado por ingenieros, este. Y entonces, pues si yo que soy ingeniero intento diseñar algo, pues sí, o sea, funciona muy bien y tiene una parte muy práctica, pero pareces payaso cuando sales, no? Y la gente no quiere eso y nosotros lo que nosotros trabajamos mucho es hacer esa mezcla en donde es más importante que te veas bien a que la funcionalidad tenga absolutamente todo. Eso creo que fue lo que nosotros empezamos a hacer diferente y creo que por eso levantó muy bien. Hay un par de cosas que creo que al final nosotros nos dimos cuenta y son son muy claras, no? Pero creo que lo que siempre platicamos nosotros es que siempre hay muchas ideas y siempre mucha gente sobrepiensa las ideas y se queda sin saber si va a ser o no va a ser algo. Intenta perfeccionar la idea. Lo que nos hemos dado cuenta es que muchas veces la verdad es que la idea vale madres y lo que importa es la ejecución y cómo la ejecutas. Y yo he visto muchísimas ideas muy penejas, bien ejecutadas y que les va muy bien. Y dices putes que Dios mío de dónde, no? Y al revés he visto unas ideas que dices putes es un negociazo, olvídate no tiene que ser negocio, pues eso puede cambiar el mundo y lo hacen tan mal y lo ejecutan tan mal que ahí se queda, no? Y pues al final eso es lo que más importa, no? Cómo lo acabas ejecutando. La podcastería. Eso es Machina, un proyecto que definitivamente da mucho de qué hablar y es que imaginen las posibilidades, todo lo que se puede hacer. Olvídense de cosas como las que hablábamos de exoesqueletos y demás, pero bajando más los pies a la tierra en un par de años podríamos tener ropa con tecnología para alpinistas que les dé herramientas para sobrevivir mejor a los retos que se van a enfrentar. Claro, bueno, yo nunca he escalado una montaña, pero definitivamente hay algo que todo mundo sabe. Es que me cuesta mucho trabajo llegar a mis citas puntuales y una ropa que me ayude a caminar más rápido, a tener una velocidad superior. Sería para mí de lo más eficaz posible. Ahorita, mientras escuchábamos la entrevista a Israel, dijiste una idea que me encantó. ¿Qué tal que a la hora de levantarte tu pijama empieza a vibrar y empieza a hacer ruido? O sea, eso es algo que ya no te va a permitir quedarte dormido definitivamente. Machina tiene mucho potencial. Los productos que están generando y la forma en la que lo están haciendo, sin duda nos van a dar muchas sorpresas en el futuro. Acuérdense de que pueden encontrarlos en su página machina.cc. A través de Facebook, está medio complicado, pero apúntenle, es machina-wearable-technology o en Twitter a través de arroba machina-wt. Digamos la pista de este gran proyecto. Y en otro orden de ideas, Juan, te comento que está abierta la convocatoria al premio Gifted Citizen. Tengo un pequeño problema con la pronunciación de mi inglés, pero les platico que esta convocatoria, y sobre todo Gifted Citizen, otorga cada año un premio al emprendedor social que realmente tenga un impacto superior e importante en nuestro país. Estamos hablando que tú, que nos estás escuchando, vas a aplicar para esta convocatoria. Debes tener muy en claro que tu proyecto debe ser social y debe de impactar a una cantidad no menor de 10 millones de personas y que también tenga la capacidad de ser sostenible durante 6 años y que definitivamente solucione problemas reales de la humanidad. Estamos hablando de cosas bastante disruptivas, llamémoslo así, porque definitivamente el ganador va a estar haciendo una diferencia en nuestra sociedad y además se va a llevar a la bolsa un monto total de 100 mil dólares. ¿Qué harías con 100 mil dólares, Juan? Pues si fueran para un emprendimiento social, me gustaría creer que cambiaría la forma, no sé, en la que vemos, concebimos la educación en México o la forma en la que tenemos acceso o la gente más vulnerable tiene acceso a servicios tan básicos como el agua, la electricidad. Pero más allá de eso, participen en esta convocatoria, la cual se lleva a cabo en el marco de la Ciudad de las Ideas, otro proyecto interesantísimo del cual hablaremos más adelante, y que además este año se hace en conjunto con la Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufacturers and Commerce. Gifted Citizen es una gran oportunidad para todos los emprendedores que esperemos escuchen este programa y que quieran cambiar la forma en la que se hacen los negocios en México. Bueno, pues manténganle la pista de Gifted Citizen, recuerden que la convocatoria cierra el 13 de junio y también los invitamos a que estén al pendiente de Cursa.me de Machine Awareable Technologies. Mi nombre es Israel Arcos. Mi nombre es Juan del Cerro y recuerden que nos pueden escuchar a través de Mixcloud, descargarnos en iTunes o a partir de la página de lapodcasteria.com. Bueno, pues esto fue todo, nos escuchamos la próxima. Podcastería.